bienvenidos a hablar más de 23 23 y sólo subí todo el 3 sigo sin poder editar porque he hecho muchas cosas ya no voy a explicarlo para el momento ya han de haber visto que ocurrió y aquí estoy en mi casa está todo muy oscuro y seguir estando en el comedor ay me corté el pelo o sea no le pedí que me lo cortara tanto si le dije quiero que haya movimiento en mi cabello y hay y hay pero ya la tenía yo muy largo como pueden ver y ahorita bueno igual si me lo hace está más largo entonces quedó más corto y pues bueno es un poco decepcionante para una mujer cuando se deja el cabello largo mucho tiempo y luego te lo cortan más de lo que querías pero de ningún modo así es la vida tampoco es a big deal se ve bien lo peinaré más fácil y volverá a crecer y entonces después de eso conmigo en gloria en ese lugar muy bonito que les dejo el vídeo si no lo vieron si no lo edite no sé cómo lo voy a editar todavía y luego fuimos cuando regresé apenas iban saliendo para ir al húteres pero no fuimos al húteres total terminamos en otro lugar creo que al california pizza kitchen y ya cenamos pero yo acababa medio de comer entonces entre que tenía hambre y no me viene mucho nada de dieta de carbohidratos ayer nada pero ya sabía por eso empecé la dieta en diciembre porque sabía que al final de diciembre pues vienen las comidas y así uno no puede también dejar de comer todo en la vida hay que disfrutar hay que balancear y ya después de eso fui a con ellos al california pizza kitchen y después ya no sé decidí a dónde ir y contemplamos la posibilidad de ir a un karaoke coreano que hubiera sido excelente porque me imagino que también hay canciones japonesas que cantar vamos por el café porque el café ya está casi listo y entonces estoy haciendo un café entonces fuimos ahí venimos acá y la fiesta se alargó hasta las 5 o 6 de la mañana y bueno algunas se fueron a dormir porque tenían que trabajar obviamente y yo me pare no tan tarde no tan temprano como a las 10 y media porque llegó el gas y cosas así de la casa y sobre todo porque me estaba le pedí a mi mamá en amazon desde el 1º de diciembre no desde el 29 de noviembre que era la venta esa de black friday por ahí del final de noviembre le pedía a mi mamá y a mi papá y a mi novio regalos en amazon para no estar buscándolo los últimos días llegó el regalo de mi mamá y llega se complicó mucho la entrega de los dos paquetes tuve que hablar muchas veces y receta del reloj no venía ni siquiera en el segundo paquete y entonces al final no viene hoy voy viendo un mail que no viene el paquete hoy 23 de diciembre no tengo regalo para mi mamá el día de mañana me van a regresar lo que invertí pero eso no importa no tengo mi regalo voy a tener que meterme a las tiendas mañana 24 de diciembre a comprar un regalo a mi mamá thanks amazon mexico y bueno entonces ahora debe ir al starbucks a leer un poco mi libro de schopenhauer que ayer también estuve leyendo amo amo a schopenhauer de verdad de verdad y entonces aparte me sirve mucho para lo que escribo entonces ahora estaba haciendo el café porque ya me dio placer ir al starbucks mejor voy a leer aquí aparte estoy como con fans también iba al gimnasio pero no today ahí es el café con su filtrito y aquí cae y ahora vamos a preparar en una de mis tazas favoritas todavía no tengo mi taza que quería del starbucks es una pena pero bueno si me gusta el café entonces lo voy a servir bastante y a mi novia un poco porque le cae mal no me gusta como tanto y yo para gastritis me he restringido un poco no tengo gastritis diario a veces me da si hago cosas tontas como no desayunar y luego tomar un café o cosas así pero bueno aquí vamos en nuestro refrigerador que da 23 no es tan próspero pero tampoco tan medio creo que ya casi no hay huevos este aguardiente muy raro del rumi se llama pat ya lo conocen ya salió en videos bueno este aguardiente se llama aguardiente antioqueño sin azúcar qué es esto se ve horrible es como un tetrapak colombiano fue a colombia de trabajo y la verdad sabe lo probé ayer sabe como anís como si te cubieras un dulce de anís igual cara me cagan los dulces de anís entonces lo probé y no no es lo mío los únicos bebidos que me gustan a mí son el tequila y el vodka y ya y no soy mucho de tomar porque no sé no me gusta llenar mi cuerpo de toxinas azúcar pero si ustedes toman disfrútenlo ya y si tomo algo me gusta el tequila y el vodka y este aguardiente no me gusta mucho el sky pero ya hace mucho lo tomo la verdad no sé no me divierto pero bueno el chiste es que ojalá me gustaran pero no y lo que íbamos a agarrar era este ADS soy milk ya les recuerdo que es edición limitada aquí dice donde está mi dedo tapando entonces lo vamos a servir el café sale muy caliente me gusta el café el café sí me gusta caliente pero no hirviendo y entonces ay que bien se ve así como está en el refrigerador se enfría un poco ay que bonito yo un tiempo como saben y como comenté también hace un par de días trabajé en Cinépolis y yo dije que cuando fuera grande que uno siempre dice cuando es chavo cuando sea grande pero nunca eres grande no sé es como bueno entonces cuando pudiera dejemos lo mejor dicho así iba a poner como una dulcería en mi cuarto no mi cuarto en mi casa y entonces iba a poder este vamos a ponerle un esbetia iba a poder perdón iba a poder seguirme entrenando para ser un buen un buen empleado del cine aunque estuviera más grande y todo y bueno obviamente no lo he hecho porque no tengo dinero todavía para poner una dulcería en mi casa y probablemente no lo pondría exactamente si nada más pondría como una bonita sala de cine y al lado si pondría una barrita y una palomera y pues si a lo mejor le pondría una máquina de refrescos y unos dulces y yo tendría pequeños sueños tontos que no tienen la vida como esos sueños no sé si ustedes tengan esos pequeños sueños que son trascendentes no es como si no pongo la dulcería voy a sentir que no me realicé como ser humano no pero no sé si ustedes tengan ese tipo de sueños tontos así como no sé me gustaría tener no sé un caballo o algo así como raro que no es como tan común es como ay mi sueño es tener una habitación pintada de rojo bueno pues la pintas de rojo pero cuando vives solo pero bueno ese era mi sueño de la dulcería y ¿por qué lo dije? porque pensaba que también me gustaría tener como una pequeña cafetería y no sé hacer café como profesionalmente un tiempo en Cinépolis estuve en el cinecafé pero era un cinecafé que era bueno pero era todavía más básico de todas formas no estuve mucho tiempo estuve solo como en dos semanas en lo que hacían mi cambio de una dulcería a otra estuve como dos semanas en Cinépolis Perisur ya lo robolé en Cinépolis Perisur trabajando en el cinecafé uno de los cinecafé de DEDES y pues más o menos hacía un café más o menos hacían unas crepas me salían 2-3 y justo cuando iba a mejorar pues ya me cambiaron de área entonces ya nunca mejoré pero tengo amigos que han trabajado en Starbucks y tengo un amigo que todavía trabaja en Starbucks no creo que vea este video pero le mandamos un saludo al chicles y bueno me gustaría tener como una pequeña cafetería chiquita para mi también en mi casa y hacer café así de ah bueno es hora de ir al cine y entonces vamos como al cine y compramos las palomas y yo me disfrazo y atiendo en la dulcería y luego me pongo otro gorro y asiento el café y ya y sé que es muy tonto pero se me antoja y bueno ahora voy a tomar mi café los dejo hablé un poco frente a la cámara para compensar que no hubo mucho blogueo el día de ayer y el día de hoy a veces no blogueo cuando hay mucha gente porque a la gente no le gusta por ejemplo Gloria me caga hacer el video no Licia no me grabes y ahora mi esto no se porque porque ella graba video y todo y ha hecho documentales y le ha pedido a amigas que salgan ahí pero bueno las personas con el video son muy raras y ayer no creo que ninguna de las personas particularmente les molestara pero se me hace grosero como apuntar una cámara a la gente si no le has dicho oye voy a grabar y a lo mejor va a salir en youtube entonces no es como de si subamos tu vida y que tal si no querían que vieras que fuiste a esa fiesta no sé tampoco era como a big deal pero entonces por eso no he grabado si sigo haciendo videos después de diciembre porque ya estamos a 23 y si me da la vida con trabajo y mil cosas más seguiré haciendo videos de vez en cuando y a las personas que les guste salir en video las veré las verán y entonces pueden ver más videos así de todo tipo de cosas pero ahorita quise compensar un poco hablando a la cámara y ya me estoy alargando y bueno hoy es 23 es navidad pero es solo una verdad espero que hayan tenido una excelente navidad les hayan dado muchos abrazos mucho cariño hayan estado con la gente que quieren y también que si no estuvieron con nadie estuvieron solos disfruten la vida es muy bonito también disfrutar de uno solo pueden hacer muchas cosas digo me imagino que toda la gente tiene a alguien si no tienes a nadie sería como un poco triste porque el humano necesita convivir con alguien pero incluso si no tienen a nadie no importa porque pueden convivir con ustedes mismos y pueden disfrutar la vida y pueden hacer cosas que les gusten por ejemplo yo ahorita voy a tomar un café voy a leer siempre hago mis cosas sola aunque viva como gente me gustan también mis momentos de soledad leer, aprender, estudiar, ver cosas incluso huevonear un día en la cama como estoy haciendo yo entonces disfruten sus días no importa si es navidad o no pero pásenla muy bien y yo si les deseo que haya sido una excelente fechas vacaciones navidad lo que crean que ustedes quieran creer pero que hayan tenido un excelente cierre de año podríamos decirlo así y nos vemos pronto no no no